Bueno, Derecho del Paz, Alfredo, querido, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bien, muy bien, absolutamente. Conmovido por la cantidad de información que hay. Yo le estaba comentando recién a Patricia Burri. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estás? Invitada de hoy que a veces el gobierno hace más a favor de la oposición que la oposición misma. Todos los días las que van afuera las mete adentro. Un especialista en tiros en el pie. Es increíble. Es increíble lo que... La verdad que sí. Lo que ocurre con eso, ¿no? Y la sensación que tengo, no sé vos, Alfredo, que esto está recién empezando. Seguro, seguro. ¿No? Yo me hago varias preguntas, pero yo no sé si querés que veamos alguna de las repercusiones que ha habido. Que algunas son de una profundidad política interesante. Otras son desopilantes, creativas. Hay de todo, pero no sé con qué querés empezar. Mira, tenemos lo de Vidal. Obviamente, estando Patricia ahí, me imagino que le vas a preguntar por esto, porque ella jugó fuerte también. Bien, Vidal, María Eugenia, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hoy candidata en la ciudad, dijo, basta de abusar del poder para romper las reglas que a todos nos piden cumplir. Y la fotito, esto es el Instagram de Vidal, 14 del 7 de 2020, bueno, y un texto de Alberto Fernández, ¿no? Después tenés Patricia, que ahora se lo vamos a preguntar, se lo vas a preguntar vos. Señor presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, usted debe explicarle al pueblo argentino por qué violó las normas que usted mismo dictó, escribió Patricia, de no tener explicación alguna, debe someterse a las mismas consecuencias de carácter penal que impuso en los DNU. Bueno, varias cosas al respecto, Johnny. Primer tema, las normas de carácter penal. Acá tengo anotado el artículo 205, es el artículo 205 del Código Penal, prisión de 6 meses a 2 años para quien introduzca o para quien no, para que introduzca o propague una epidemia. Una epidemia. Ni siquiera pandemia, una epidemia. Es lo que decía Alberto, les voy a aplicar el artículo, se lo puede autoaplicar. Ese es un tema. Después, estuve atentísimo con Mario Negri y con Luis Petri, ambos dijeron que van a iniciar todo el camino del juicio político, ¿no? Sí, lo que dijo Negri es, aún sabiendo que no da el número, porque hace falta una mayoría calificada, por una cuestión simbólica, política, de marcar la cancha, lo vamos a impulsar igual, sabiendo que no va a salir. Yo no sé si va a acompañar todos juntos por el cambio esto, ¿eh? No sé. ¿Vos crees que no? Bueno, esa era mi pregunta, y se la traslado ya a Patricia Burris, si te parece bien. ¿Qué pasa con el tema de fomentar algo que ya sabemos de antemano que no se tiene el número, Patricia? ¿Es un hecho político o es concretar un hecho político? Más que un hecho político, es un hecho ético. ¿Por qué? Porque hay una parte que es penal, que es que el presidente dictó normas, que él mismo decidió excluirse de esas normas. Entonces, eso no es solamente el código, digamos, del código penal en el artículo 206. Es decir, eso es el hecho mismo de haber violado su propia cuarentena. Después está el abuso del poder por su cargo presidencial. Yo creo que un presidente es el primero que debe cumplir la ley. Esa es la parte penal. Después hay una parte que es ética. Y lo que dice nuestra Constitución es que el presidente de la Nación tiene que tener la habilidad moral para ser presidente. Tiene que tener una condición especial para ser presidente. Y en este caso el juicio político, que lo va a acompañar, yo ya hablé hace un rato con Cristian Ritondo, están hablando entre el interbloque. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, va a ser algo institucional, es mostrar que el ejemplo es mucho más importante en un presidente que la palabra. En este caso, él mintió, él dijo que la foto era falsa, él le dijo a los argentinos idiotas por violar la cuarentena, él dijo que los iba a ir a buscar a la puerta de la casa a los estúpidos que violaron la cuarentena de manera violenta, atacando al pueblo argentino. Hay 29.000 causas por violación de la cuarentena, algunas justificadas, como aquellos que hicieron fiestas clandestinas, y otras no justificadas, como aquel que se pasó cuatro cuadras de su casa y le hicieron una causa porque estaban cuatro cuadras más lejos de lo que tenía que estar. En consecuencia, el juicio político acá tiene que ver con una actitud de plantear qué habilidad moral tiene un presidente que le miente a la gente, que le dice a la gente que haga algo que en el palacio no se hace, que el palacio es como un lugar de privilegio, que no es la primera vez que lo hace, porque hizo esto, y en la misma época hizo lo de Pfizer, en julio de ese año, habló con Pfizer y después no firmó el contrato, y que meses después hizo el vacunatorio VIP, es decir, que utilizó el poder que no le dio a la gente los instrumentos, no le dio la vacuna, no la dejó moverse, no la dejó ir a la escuela, no le dejó abrir su negocio, mientras él hacía exactamente lo contrario de lo que decía. Y lo último es la mentira de hoy, hoy dijeron la foto es truchada. Claro, la primera que se conoció era un photoshop. Sí, evidentemente. Y otra cosa que quiero decir es la injusticia, porque el presidente sacó de su cargo al jefe de la casa militar, lo debe de restituir de manera inmediata, porque el único que dio la verdad y un listado, es decir, el que cumplió con su tarea lo terminan echando, ¿no? Y el presidente que mintió, ahora, ¿qué va a hacer? ¿Se va a proteger o va a tener las mismas consecuencias que él mismo planteó en esos DNU que nosotros tanto hemos criticado por lo excesivo que fue siempre esta cuarentena? Y Alfredo, primero, para la gente que está esperando que el presidente pida perdón, olvídense, si no pidieron perdón por robarse las vacunas en el peor momento de la pandemia, no va a pasar ahora, porque por lo que estuve averiguando, en Casa Rosada ven al episodio como una frivolidad. Increíble, pero es así. Estuve recién charlando con voceros, con gente de la Casa Rosada, y dicen, es un tema menor. Yo creo que no conectan, y esta es la pregunta para Patricia, no conectan con la indignación que está teniendo la sociedad con este tema y con el tema de la vacunación VIP y tantos otros privilegios. ¿Cómo lo ves vos, Patricia? Sí, yo lo veo como, digamos, más que... Sí, no solo no conectan, sino que no entienden la gravedad que implica la idea de una casta que puede hacer cualquier cosa y que puede utilizar el poder, y lo ven como una falta menor. Ya el presidente lo definió varias veces como una falta menor. Sí, sí. Dijo que era una falta menor cuando colarse en la cola y sacarse la vacuna a alguien era una falta menor. Entonces, me parece que lo que no hay acá es una condición básica que creo que tiene que tener la política y que tiene que tener, por supuesto, un presidente, que es una condición moral. Este presidente es un inmoral, no tiene moral. No tiene la moral de entender que él tiene responsabilidades o que él como presidente tiene responsabilidades que van más allá incluso de su propia persona, que es la investidura del presidente. El respeto de la ley y la moral presidencial están por encima de la persona. Cuando no las cumple, se cae todo el sistema. Y hoy la gente, nuestra sociedad, está pensando que este presidente está puesto ahí para empobrecer, para sacarnos de este sueño de país de clase media, porque nos cerró las escuelas, nos cerró los negocios, nos cerró los trabajos, y él no cerró nada. Patricia, se puede decir por lo que... Vuelvo a una pregunta atrás, a tu respuesta. Se puede decir que podemos titular institucionalmente, juntos por el cambio o juntos, como se llaman ahora, van a iniciar desde el punto institucional, todos los partidos que integran la coalición van a iniciar juicio político el presidente de la nación, van a poner en marcha la metodología como corresponde a inicio de juicio político. Bueno, primero juntos solamente en la provincia, en Capital Federal y en todo el país somos juntos por el cambio. Y yo no resigno el cambio, así que lo digo claramente. Cambios de Macri, ¿no? Juntos por el cambio en Ciudad de Buenos Aires y somos juntos por el cambio. En lo profundo, bueno, a ver, esto está en elaboración, pero antes de venir acá, especialmente hablé con Cristian Ritondo, que me dijo que estaba en ese momento hablando con Mario Negri y estaban hablando con la coalición cívica y con los distintos integrantes. Así que el camino es ese, el camino no es... Se han presentado algunos casos individuales, Waldo Wolf presentó un juicio político, Jorge Enrique se estaba presentando otro, pero lo importante acá es que hay un comunicado de Juntos por el Cambio que está saliendo en este momento sobre las consecuencias que tiene que tener esta conducta de los partidos de Juntos por el Cambio. ¿Pero quién firma? ¿Los presidentes de los partidos? No, eso lo firmamos los presidentes. Y el bloque está estudiando, está trabajando, digamos, los presidentes hablamos de las consecuencias que tiene que tener esta conducta. Y los bloques están trabajando sobre el juicio político. Es un trabajo mancomunado de todo Juntos por el Cambio. Quiero compartir con ustedes, con Alfredo y con Patricia, a ver qué opinan los dos, qué opina Patricia, sobre todo un video que no llegamos a poner nosotros, que es de un usuario de Twitter que se llama Danny Lerner, aquel famoso discurso de la Argentina y los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Pero mirá de qué manera, dale. Y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas, es que termine enfrente a un juez. Bueno, está acusándose, está mirándose al espejo y se está diciendo a sí mismo que tiene que enfrentar a un juez, por más presidente que sea. Debería de, digamos, ya un juez debería de estar llamándolo de manera inmediata. Pero un fiscal tendría que actuar de oficio, obviamente. Pero absolutamente, además, la palabra del presidente, con la violencia que lo dice, diciendo, me dieron a mí, como si fuera el rey. Claro, claro. No, no le dieron a él, la ley no es él. La ley la aplica a un juez. A él no le dieron nada. Es decir, a él le dieron el poder ejecutivo. Pero como se pone en ese lugar, bueno, ahora él mismo debería mañana presentarse en tribunales y sentarse frente a un juez, que es lo que dijo que iba él personalmente a llevar a los argentinos que violasen la cuarentena. Así que mañana espero ver al señor Alberto Fernández frente a un juez, explicando su conducta. Yo no sé qué opinás vos, Johnny, pero la verdad que lo que pasó ahí, lo que quedó absolutamente claro con las dos fotografías, yo lo denomino fiesta clandestina. Es una fiesta clandestina. Claramente, está violando la propia cuarentena que dictó el presidente. Es más, el 13 de julio, un día antes del cumpleaños de Fabiola, el cumpleaños de Fabiola fue el 14, el 13 de julio, Nicolás Kreplak, que era el viceministro, hoy ministro de Salud de la provincia, mirá lo que dijo, está demostrado que los encuentros sociales son los espacios donde se producen grandes contagios. Bueno, tal vez se estaba refiriendo, se estaba anticipando lo que iba a pasar después en la Quinta Olivos. ¿Vos te acordás que Ginés había dicho, por culpa de los asados y las mateadas y las reuniones sociales, se esparce el virus? Bueno, se contradicen permanentemente, por eso creo que es un tema absolutamente moral, además de legal. Está bien lo que dice Patricia, pero en algún momento, Kreplak, Goyan, Ginés, se van a tener que hacer cargo del tema moral. Hay otra cuestión que tiene que ver con nosotros. Exactamente, es penal y moral. Y el moral es más profundo para todos los argentinos, porque de alguna manera, con conciencia o inconscientemente, todos de alguna manera queremos depositar en el presidente de la nación que si habla así y plantea una conducta, uno no se imagina que no va a cumplir sus propios dichos, ¿no? Entonces, eso genera indignación y rebelión contra esto, una enorme rebelión, una rebelión social enorme, porque nosotros, por ejemplo, siempre dijimos que no estábamos de acuerdo con una cuarentena que cerrase el país como lo cerraron, siempre lo dijimos. Eso, digamos, era una posición política. Siempre nos atacó este presidente que decía que no iba a perseguir a todos. A nosotros nos persiguió, nos dijo mercaderes de la muerte. Bueno, sin embargo, nosotros no hicimos ninguna de estas cosas. Al presidente Macri lo allanaron, ¿se acuerdan? Ah, me acuerdo. En la quinta de... Le allanaron la casa. Se había reunido con el intendente, creo que de Pinamarco, Martín Yesa. En un jardín, con el intendente Pinamarco, le allanaron la casa. Le allanaron la casa. Mirá, el 15 de agosto de 2020, Patricia, Alfredo, Albert, un mes después de esta clandestina en Olivos, dijo, ahí tienen a los anticuarentena. Algunos muertos y otros enfermos es por haber ido a esas marchas. Bueno, no sé quién era la anticuarentena, al final, ¿no? Es increíble. Bueno, pero también hay que acordarse que el presidente ya vacunado con dos dosis se contagió. Sí. Claro, dijo después, no sé por qué me contagié. No sé por qué me contagié. Eso fue esta. Evidentemente, a ver, esta habrá sido la única vez que el... Porque contagiarte con dos dosis, ¿no? Es decir, esta habrá sido la única vez que el presidente hizo una fiesta así, o ya pensando acá, tenemos todos dos dosis, somos los que estamos salvados, ya directamente... No respetamos nada. No respetaron absolutamente nada. Johnny, no sé si tenés dos minutos, porque ya te tendría que despedir, pero es un tema periodístico. Lo quería conversar con vos, periodístico. Bueno, Patricia Burry, licenciada en Ciencia de la Comunicación, ¿no es cierto? Bueno, mi título de grado, sí. Es su título de grado, licenciada. Dos cosas que me hacen ruido y que son dilemas que no los tengo claros, te los pregunto a vos y le pregunto a Patricia. Me gusta, me gusta. El primero, el primero. Los periodistas que off the record hoy difundieron que la foto era falsa. Ay, ay, ay. Periodistas que... Me vas a hacer pelear con periodistas. No, 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 no vamos a hacer nombres, no vamos a hacer nombres, los pregunto casi como... Me los pregunto a mí mismo. Son funcionales, ya sabemos. Perfecto. Viene un funcionario y te dice, digamos, nuestra misión en el periodismo, cometemos errores todo el tiempo, nos equivocamos, pero en el manual de periodismo dice que nosotros tenemos que chequear por dos fuentes independientes toda la información. Sí. Eso para cualquiera. Ahora, si viene un funcionario, cualquier funcionario del gobierno, y le dice a un periodista, che, esto es Photoshop, esto es trucho, esto no es cierto, me parece que lo tenés que chequear con otra fuente, porque si vos lo difundís, aunque sea off the record, no estás cumpliéndolo como corresponde, insisto, no estoy acusando a nadie porque nos puede pasar a cualquiera, pero, y ahora está la pregunta, ¿no se puede violar el off the record? Esos periodistas no pueden decir, me lo dijo Santiago Cafiero, me lo dijo tal, me lo dijo cual, para salvar su propio, porque al no poner el nombre de quien te lo dice, el periodista un poco está respaldando eso. Pero si ya sabemos quiénes son, o vos no sabés quiénes son. No, pero me gustaría que lo sepa la gente, el ciudadano común. Yo sé quién es el que da la información. La gente sabe quiénes son, es la gente que rodea a Alberto todos los días. Sí, sí, por supuesto. La gente que rodea al presidente todos los días, el que está ahí al lado con él, el otro que está ahí al lado con él, son tres, son cuatro. Son los que salieron a decir que era todo Photoshop, que era todo fake news, que era todo mentira, y ahora qué van a decir. Pero también son los que dieron a conocer la foto. La gente que rodea al presidente todos los días. Alguien la filtró, decís. Ahí viene la segunda parte. ¿De dónde sale esta foto? Claro, ahí viene la segunda parte periodista. En partes además, primero el grupito y después la foto completa. Nuestra colega Guadalupe Estebas, que fue la extraordinaria, el gran acierto periodístico de que ella descubrió la foto y la publicó inmediatamente, acaba de poner en tuit, a mis colegas, no digan que filtró la foto, porque yo además de ser conductora, soy periodista de investigación y me costó mucho conseguirla. Estoy de acuerdo, por supuesto, nadie cree que graciosamente le dan la foto. Es toda una búsqueda y un trabajo y realmente aplausos para Guadalupe Vázquez. Pero alguien del entorno, del presidente de la nación... Alguien que está enojado. No, y es lo que está pasando, porque hoy me comentaban, yo también voy a apelar a los de récord, pero esta me hago cargo yo, que hay una suerte de casa de brujas en Casa Rosada. Hoy me contaban periodistas acreditados. Che, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esto? Porque no es un acto de 150 personas al aire libre, donde cualquiera con un celular saca. Es en la profunda intimidad de la Quinta de Olivos y del presidente. Escuchame, cuando fue lo de la planilla, pasó lo mismo. Estaban desesperados para saber cuál era la fuente, que si era Agustín Rossi, porque se habían peleado. Echaron al de casa militar, como dijo recién Patricia. En lugar de hacer todo ese show, pidan perdón. En lugar de cazar brujas o cazar traidores, primero pidan perdón. Digan, che, no se equivocamos. Pero nunca piden perdón. No pidieron perdón con la vacunación VIP. Nunca van a pedir perdón, porque lo ven como un acto de debilidad. Creen que son débiles por pedir disculpas. O tal vez son tan inmorales que no les parece mal, que sería todavía peor. No les parece mal lo que hicieran. Yo creo que la concepción del poder del kirchnerismo no permite pedir perdón, porque ellos administran el poder y se apropian del poder, y se apropian de los instrumentos de poder, de tal manera que de ninguna manera pueden aceptar un error, como no aceptaron en algo gravísimo como el vacunatorio VIP. Claro, al revés. Gravísimo. Zanini exhibía impúdicamente, orgullosamente, y le decía a Berbisky que no pidiera perdón. Nosotros somos la nomenclatura, nosotros somos una casa. Nos la merecemos. Nos la merecemos. Se va a guardar iluminada. Y lo último ya sé, y me voy. Sí, sí, sí. No te quiero echar. No, ahí me gusta. ¿No vendrán más fotos? Bueno, ahí han viralizado la frase, si hay foto y video. Viste que los cumpleaños, si hay foto y video. Si hay foto y video. Todo el mundo está expectante. Pero digamos, la información, sobre todo de la segunda foto, es la que consiguió y la que investigó Guadalupe Vázquez, es demoledora. Pobrecito, hasta Dylan está en la foto. Salió bien, Dylan. Ahí está Dylan. Hay que mirar la cámara. Ahí está. Muy bien, Dylan. ¿Sabes qué pasa? Está muy bien entrenado. Porque fueron los adiestradores muchas veces. 33 veces. A asistir a Dylan. ¿33? 33. 33 veces a asistir a Dylan mientras los chicos no podían ir a la escuela. ¿No es cierto? Ah, contento. Otra cosa. O sea, bueno, varias cosas que se pueden ver en esa foto son interesantes. Creo que Eduardo Feynman lo destacó. Ahí al fondo, como dicen en Córdoba, el champú. El champú, la champañera, el helado para tomar el champú. No se privan de nada los muchachos. Y lo último, y ahora sí te decoy. Y lo barbijo, ¿no? No, sin barbijo, sin distancia. Y lo más gracioso, o si querés tragicómico, es la cobertura que hizo el día del cumpleaños la agencia oficial TELA. Sí, sí, la verdad. Después hablan de fake news y que los medios hegemónicos mienten. Ahí está. Ah, es increíble. El primer cumpleaños de la primera dama con barbijo y con Zoom. Pobre, Fabiola, lo va a tener que... O sea, la agencia oficial de noticias, en realidad es la agencia del partido y del gobierno, no del Estado. Pobre los trabajadores de TELA. No, no, no le hago cargo, a la que dirige TELA, por supuesto. Todo destruyeron, todo, todo. Chocaron todo. Yori, gracias por todo y hasta mañana. Un abrazo. Hasta luego. Le quería preguntar a Patricia, y vamos a aprovechar para introducir en la charla también a nuestro otro invitado, que desde muchos lugares tiene para opinar que es el doctor Adolfo Rubinstein, que es candidato en la Ciudad de Buenos Aires por la lista de la UCR. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Hola, Patricia. Yo le quiero poner dos tuits, que hasta ahora creo yo que no se han conocido mucho, que son de personalidades que por distintos motivos tienen mucho impacto en la opinión pública. El primero es de Juan José Campanella. Juan José Campanella es uno de los tuiteros que tiene mayor cantidad de seguidores, y ahí está diciendo, creo que en Casa Rosada ya pueden estar tranquilos y despejar sus dudas. Se cagaron en todos, no más. Lo peor es el desprecio que mostraron por aquellos a los que la cuarentena más larga del mundo les arruinó la vida. Eran gorilas, chetos y garcas. Acá los tenés. Digan, chis, dice Juan Campanella, y en el que sigue, si ustedes ven arriba, dice malnacidos. Y publica la foto que descubrió y presentó aquí en la Nación Más, Guadalupe Vázquez. Fuerte lo que dice Campanella. Ahora le pregunto al doctor Rubinstein. ¿Usted cómo lo califica esto, doctor, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista político? Ese es un cuadro de la Unión Cívica Radical. Mirá, yo ahí coincido con lo que recién dijo Pato Bullrich. Esto, más allá de lo político, del escándalo político que va a significar, es un problema ético y moral. Y yo recién pensaba, es como que hay en este país dos tipos de vidas. 45 millones de personas han sido atravesadas por la tragedia este último año y medio. Están frustradas, enojadas, enorme desazón, miedo, preocupación. Las restricciones, la falta de calibración de esas restricciones, el panorama de la pandemia, ha atravesado absolutamente todo, con muchísimo dolor y sufrimiento. Y después hay una vida VIP, que tienen algunos, que es, como recién decían, estamos hablando del vacunatorio VIP y el escándalo que implicó ético y moral. Y cuando el presidente dijo, bueno, al final esto es solo saltearse la cola. Tenemos también las fiestas VIP, las fiestas clandestinas VIP, en el momento en que todos teníamos que guardar aislamiento obligatorio. Tenemos los perros VIP, porque Dylan es un perro VIP, tenía su entrenador, etc. Tenía clases presenciales mientras las escuelas estaban cerradas. Tenemos la justicia VIP. Entonces, acá yo creo que se ha generado una brecha, una grieta, entre lo que toda la sociedad está reclamando. Y una, yo no sé si llamarla casta, pero claramente es un grupo que vive en un universo paralelo, donde no se rinden cuentas, donde todo es opaco. Y me parece que esto genera un enojo social que es terrible. Ahora, Patricia, te quiero preguntar sobre el tuit de Campanella, pero te voy a mostrar el otro tuit, que todavía creo que no se difundió mucho, que tiene otro valor, que es el del doctor Pablo Lanuce. ¿Por qué le adjudico valor a Pablo Lanuce? Primero, porque ha sido fiscal, es un hombre profundo conocedor del derecho, y además es el abogado de Mauricio Macri en algunas causas. Te prohibieron velar y despedir seres queridos, estudiar, trabajar y volver al país, abrazar, festejar. Detenían por violar la cuarentena y ellos se afanaron vacunas y ahora sabemos también que se reían de nuestro dolor, nuestra angustia y tristeza. Dan asco. Y aquí está lo que me interesa. Esto merece juicio político, dice el doctor Pablo Lanuce. Bueno, de las dos cosas, Patricia, ¿qué rescatas de cada uno de los tuites? ¿Lo que coincidas o lo que no coincidas? No, no, coincido totalmente. Digamos, Campanella siempre es una expresión muy clara de lo que siente una parte enorme, en este caso creo que todos los argentinos. Y lo dice con palabras claras, concretas, muy directo y plantea lo que todos los argentinos sentimos. Lo de Pablo Lanuce, bueno, va a esto, ¿no? A que acá, desde la perspectiva, digamos, ya jurídica, política, ética, caben sanciones penales y también el juicio político, porque el juicio político, y lo explica bien nuestra Constitución, va hacia la inhabilidad moral. Es decir, el juicio político no es, no reemplaza la justicia. No, claro. La justicia es la que debe de investigar un delito. Y la inhabilidad moral es un argumento para el juicio político. Y la inhabilidad moral es el argumento más fuerte que tiene el juicio político. Es si estás en condiciones o no de hacerte cargo del gobierno de un país, si vos que estás, y él mismo lo dice, yo que fui elegido para dictar la ley, cosa que no es así, porque él no dicta la ley, pero se pone en ese lugar, luego miento, no la cumplo, me vacuno antes, vacuno a mis funcionarios antes, hago la fiesta para mi señora, cuido a mi perro, y les pido a los argentinos y les grito y los reto y les pongo y hago DNUs violatorios de todo, porque esos DNUs eran violatorios de nuestra Constitución. No hay DNUs que puedan meterse en materia penal, no existen. Nosotros, no sabés si vos sabés, Alfredo, que votamos en contra de todos estos DNUs. Nosotros no habilitamos ninguno de estos DNUs. La gente, el ciudadano común y el opinión, no lo tiene muy claro. No lo sabe, pero nosotros no habilitamos ninguno por el principio de que esto podía haberse discutido en el Parlamento y no tenía por qué haber un DNU. Él dijo, yo me hago cargo para decir, yo tengo el poder. Bueno, ahora, el hacerse cargo le va a costar, y el haber traicionado, porque al principio la gente dijo, el presidente nos está diciendo esto, por algo será, no conocemos lo que está pasando, cumplamos. Le dio cierta confianza, le dio una carta blanca, le dio un papel en blanco, y el presidente traicionó total y absolutamente. Así que yo creo que vale el juicio político, por supuesto que lo van a decir nuestros bloques, y vale también la sanción penal, y creo que agravada, por su condición de presidente. Condición de presidente. Manuel Adorni, nuestro columnista, además de desburrarnos en la parte económica, fue uno de los que viralizó, a mi criterio, no lo hizo él, pero lo viralizó con mucha potencia, y hoy es uno de los que más se ha visto, uno de los más creativos memes. Es cómico, o yo diría tragicómico, a la luz de tantos muertos que hemos tenido en la Argentina. Pero me parece que define también otra actitud del kirchnerismo, que es llevar siempre la responsabilidad de los culpables aparte. Es una selfie donde está el propio presidente Macri, ahí la vemos. Ah, pero Macri, como que Macri estaba en la fiesta y sacó la foto. Te pido, Manuel, que me des una opinión sobre esto, ¿por qué le elegiste? ¿Qué opinás vos de este tema? Y ahora hablamos de economía en un ratito. Bueno, porque... Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Mirá, la verdad es que a mí todo me parece una gran, perdóname la expresión, una gran berretada, me parece todo muy berreta, me parece un gobierno berreta, con funcionarios berretas, con actitudes berretas y con decisiones berretas. Eso es lo que me parece este gobierno, y me parece que la foto lo representa muy bien. Entiendo que esta vez no van a poder echar responsabilidades a terceros o patear la pelota fuera de la cancha. Digo, la foto está clara. Y me parece que están en un problema, ¿no? Yo no soy quien para decir si esto amerita o no un juicio político, si esto amerita o no, cualquier otra cosa. Sí lo que me parece que verdaderamente necesitamos, que no va a ocurrir, pero necesitamos que el presidente nos pida disculpas. Porque nos han tomado el pelo, nos han faltado el respeto a toda la gente que ha perdido familiares y no los ha podido despedir, a toda la gente que queriendo salir a trabajar se fundió, perdió el trabajo, a toda la gente que vio a sus abuelos como les robaban las vacunas, y también a toda la gente que vio a sus padres perder el trabajo, la empresa o el emprendimiento de toda la vida. Y además, es una falta de respeto para todos los que se quedaron sin clases, para todos los que no se pudieron educar, y para todos los que en este tiempo tuvieron que tomar la decisión de irse del país por la falta de oportunidades, y por haber sido estafados por este gobierno. Así que la verdad es que me parece que la foto, ojalá que no termine acá, que no termine en esta noche, que no termine en esos tuits, y que podamos avanzar en tener en algún momento una Argentina un poquito más normal, y que nos respeten un poco más a todos. Doctor Adolfo Ruiste, ustedes tratan de representar en la lista radical en la Ciudad de Buenos Aires, esa indignación ciudadana, eso que algunos, como Fernández Díaz, bautizó el movimiento republicano popular, esa protesta callejera que ahora parece que está un poco calma, aunque el lunes está la marcha de las piedras, que es una idea realmente impactante de poner piedras en la Plaza de Mayo, frente a Olivos, o en distintas municipalidades con los nombres de los 108 mil y pico de personas que han fallecido. ¿Ustedes tratan de representar eso? ¿Creen que la sociedad esto lo va a llevar adelante desde el punto de vista electoral o no? ¿Lo van a usar como un moto castigo esta vez a la elección? Yo creo que sí, hay mucho enojo social, estos escándalos son disparadores de una sensación de frustración, de desazón, de bronca, digamos. La verdad que uno ve, yo tengo hijos jóvenes, y lo que estoy viendo es esa frustración, esas ganas de irse, y uno dice, no, no se pueden ir, tenemos que tener un país que ofrezca oportunidades. Y lo que queremos en nuestra lista, que es, digamos, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, y claramente alineada con los principios y valores de la coalición de Juntos por el Cambio, queremos ampliar, queremos sumar un espacio de representación que de alguna manera implique más libertad, más libertad, pero también más igualdad, en el camino hacia una agenda de transformación, donde, por ejemplo, la salud, la educación, la ciencia y tecnología, el trabajo, estén priorizados y claramente sean un poco el rumbo que queremos tomar. Y esto lo digo porque, bueno, en el caso mío, yo soy sanitarista, digamos, Estado, estuvimos siempre, siempre estuvimos, en la calle, en los medios, en donde podíamos, marcando la cancha también, cuestionando algunas, digamos, algunas cosas del gobierno, apoyando otras, pero pidiendo mesura, por ejemplo, con las restricciones en la calibración de la cuarentena, y pensando qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en salud, cuando se corra el velo de la pandemia, porque si la pandemia ha hecho algo, es desnudar las enormes limitaciones y problemas del sistema de salud. Lo mismo en la educación. En la educación, digamos, la tragedia educativa tiene mucho que ver, no solamente con la cuestión de la presencialidad, que ha sido terrible, la falta de presencialidad, sino también con la falta de oportunidades en un mercado que no puede conectar educación con trabajo. Veamos lo que pasó la semana pasada en Toyota, que no pudieron contratar 200 operarios calificados con el secundario. Y en ese caso, yo encabezo la lista como sanitarista, quien me secunda es Mónica Marquina, es una educadora, es una prestigiosa educadora, que además ha militado por la apertura de las escuelas, ha generado, digamos, articulación con las universidades, con el Congreso, con la Unión Cívica Radical, y creemos que nosotros queremos, por un lado, recuperar ese fervor que tuvo el alfonsinismo, pero con una visión de futuro. Como decía por ahí Facundo Manes, si la Argentina tiene un problema, es su miopía de futuro. Queremos una agenda de transformación que pase también por las preocupaciones que hoy tiene la sociedad, que más allá de la economía, obviamente, del empleo, del trabajo, tienen que ver con la salud y la educación, que nunca en la historia moderna estuvieron tan arriba en la agenda social. Hoy también ocurrió un hecho político muy importante, Patricia, yo lo estuve siguiendo muy de cerca, tengo todo absolutamente registrado, anotado como un cronista. Vi los discursos de Martín Insaurral, de Endónoma de Zamora, de Axel Kicillof y de Cristina Fernández de Kirchner. Esto te lo quiero preguntar a vos y también a Manuel Adorni, porque Cristina básicamente atacó a los medios de comunicación social, fuerte contra los medios, con nombre y apellido, y además de eso, dijo que toda la deuda, toda la deuda que Argentina tiene hoy, fue generada por el gobierno de Mauricio Macri, y mostró unas placas, mostró unos cartones que ella tenía, con unos cuadros, diciendo que la deuda no tenía nada que ver con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Si usted no me cree semejante barbaridad, escúchela a Cristina, e inmediatamente le voy a pedir la opinión a Patricia Burrich y a Manuel Adorni. Fíjese. Como vemos, el endeudamiento y la crisis, el frente de todos, no tuvo nada que ver. Es más, creo, que el haber ganado las elecciones es parte de ese fracaso y de ese endeudamiento que la gente percibió como un gran fracaso luego de aquel gran triunfo de Néstor Kirchner en el año 2005 cuando desendeuda por primera vez después de décadas al país. Bueno, está bastante claro lo que plantea la vicepresidenta de la Nación respecto a que no tiene nada que ver con la deuda. Le pregunto, Patricia, ¿por qué Cristina dice esto que es algo tan evidente que no es así? Bueno, porque, a ver, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, no una política alejada del gobierno como si no tuviera nada que ver con el gobierno, no puede hablar de los casi ya dos años del gobierno al que pertenece, porque el gobierno al que pertenece realmente lo que ha generado es algo muy trágico en la Argentina, que es la peor desilusión que tiene la Argentina en cuanto a la posibilidad de ser un país que tenga futuro. Lo que hoy siente la gente es que este gobierno es un gobierno que nos quiere llevar a la máxima pobreza, que no quiere tener, no quiere más el sueño argentino del país de clase media, que nos quiere empobrecer, que nos quiere deseducar. Hoy se cumplen 200 años de la Universidad de Buenos Aires y la universidad sigue cerrada. Las universidades en la Argentina siguen cerradas. Y yo pregunto, las escuelas están abiertas porque los papás y las mamás lucharon por las escuelas. Los profesores universitarios, los rectores de la universidad, los centros de estudiantes, que están en manos muchos de sectores que no son de Juntos por el Cambio, no abren la universidad. No abren la universidad. Entonces, ¿cuál es el sentimiento profundo que tiene el argentino? Que sueña con ser un país de clase media, que tiene esa idea, que nos quiere llevar a la pobreza total. A la pobreza total. Vengo de Salta, estuve en Metán, estuve en Tartagal. Tartagal es una ciudad destruida, que no tiene ninguna expectativa, ninguna esperanza. El norte argentino destruido. Entonces, en vez de explicar lo que hicieron estos dos años, lo que quieren es tratar de sintetizar en cuatro años, los años de historia que el kirchnerismo y además también el peronismo, pero el kirchnerismo especialmente ha empobrecido a la Argentina, la ha destruido, le ha sacado el sueño argentino. Lo que diría Martin Luther King, yo tengo un sueño. Bueno, ¿cuál es el sueño argentino? El sueño de ser un país de clase media, de que tus hijos estudien y de que tus hijos sean mejor que vos. Es lo que todos nosotros queremos, que nuestros hijos sean mejores que nosotros, tengan más oportunidades. El círculo que ellos han construido es el contrario. Los abuelos llegaron en barco o los bisabuelos llegaron en barco y los nietos están yendo en avión. Entonces, ¿qué tenemos que... ¿qué está pasando hoy? Que de nuevo empiezan a mirar a Juntos por el Cambio como la posibilidad de abrir ese sueño. Ese sueño está en la libertad, está en la posibilidad de generar progreso. Por eso, ellos atacan a todo aquel que hable de la libertad de la República, del progreso y del sueño del país de clase media, que es tener trabajo, que las empresas puedan trabajar, que no las aprieten. Victoria Tolosa Paz hace dos días dijo otro impuesto más. A ver, ¿qué quieren? ¿Seguir echando empresas? ¿Seguir echando trabajadores? ¿Dejar un país donde solamente haya un rey, un Estado y súbditos? ¿Eso es lo que quieren? Bueno, entonces, Fernández de Kirchner, ¿qué hace? Se dedica a decir, la Argentina que tiene más de 200 años de vida, tiene cuatro nada más, que son los del gobierno de Macri. Como si ellos no hubieran endeudado el país, como si no lo hubieran destruido, como si no se hubieran peleado con el campo, con la prensa. Entonces, acá hay dos ideas de país. La idea de país, del empobrecimiento, que es Santa Cruz, en Santa Cruz, todo ese empleo público. O Formosa, o la idea de Juntos por el Cambio, que es país de clase media. Eso somos nosotros. A propósito, ahora voy con Manuel Adorno y el tema de quién es la deuda externa, y también de otras cuestiones, como la inflación. Hay varios temitas que quiero hablar con Manuel, pero me hizo acordar cuando habló de Tartagal, en muchos lugares de la Argentina se han quitado los aviones que combatían a los narcotraficantes, se han sacado las lanchas que perseguían a los narcotraficantes, no funcionan los radares que eran útiles para perseguir al narcotráfico. ¿Qué pasa? ¿Hay una complicidad de este gobierno? No puedo creer que un gobierno, puede ser un funcionario, dos funcionarios, tres que sean corruptos y que cobren de los narcotraficantes, pero que estructuralmente el gobierno deje de controlar las vías de ingreso de la droga, me parece incomprensible, alucinante. El pueblo argentino hizo una inversión enorme, enorme, en el sistema inteligente de fronteros más importante de América, no solo de América Latina, de América. Nosotros lo instalamos, comenzamos a instalarlo con ayuda del INVAP, porque era muy compleja la ingeniería, vinieron, digamos, israelíes durante todo el tiempo porque compramos el sistema en Israel, todos nos dijeron que era el mejor sistema del mundo, digamos, las fronteras más protegidas quizás son las de Israel. Ese sistema le costó al pueblo argentino un buen dinero y un esfuerzo económico, pero tenía un objetivo claro, que era controlar las fronteras, controlar... Y eso estaba apoyado por la Fuerza Aérea con aviones, Pucará, que estaban en Tartagal, y radares del INVAP que fueron muchos de ellos puestos durante el gobierno de Kirchner. Antes, nosotros pusimos algunos de los radares y otros habían sido puestos antes. Eso primero se llamó Escudo Norte, luego nosotros empezamos a conectar todo esto, el otro día fui a Tartagal, el radar apagado, los aviones no están más, y todo el sistema que nosotros compramos para proteger nuestras fronteras, desarmado. las lanchas más inteligentes del mundo, las lanchas modelo que compramos, le sacaron las armas, porque a ver, hay que estar en la frontera y que te tiren de Paraguay, como me pasó a mí, que nos tiraban de Paraguay, de enfrente, de la costa, no los paraguayos, sino los narcos, y dejarte desarmado. Le sacaron las armas, las llevaron para Rosario y las están usando, no sé, casi como lanchitas. Una inversión enorme, total y absolutamente desarmada. No están cuidando la frontera y se ve que no les preocupa la lucha contra el narcotráfico. Es increíble, es increíble. Estaba pensando, hay una frase que me acompaña, que es del Talmud, es una frase del Talmud, como trato de resumir todo lo que está pasando en el programa, ahora vamos con Manuel, el tema de la deuda externa y la inflación. La frase dice, quien es piadoso con los crueles, termina siendo cruel con los piadosos. Tratamos, desde el periodismo, de no ser piadosos con los crueles, porque no queremos ser crueles con los piadosos de la Argentina. Manuel, ¿de quién es la deuda externa? Primera pregunta. Y la segunda, si me podés contestar, ¿qué pasa con el tema inflacionario? Alfredo, bueno, en primer lugar, el tema de la deuda, con el kirchnerismo pasa algo bastante particular, que es que uno tiene que explicar una y otra vez las cuestiones obvias, lo cual genera de por sí bastante frustración. el gobierno de Néstor Kirchner comenzó con, hago números redondos, por supuesto, por cuestiones televisivas, en 145 mil millones de dólares. Cristina Kirchner se retiró en el 2015 con 240 mil millones de dólares, incluso el propio Kicillof, cuando le preguntaron con cuánta deuda había dejado el país Cristina Fernández de Kirchner, había dado un número erróneo, como nos tiene acostumbrados que Kicillof, pero había dicho 200 mil millones de dólares. Bueno, Cristina nos dejó con 240 mil millones de dólares, Macri la incrementó en 73 mil millones de dólares, pero lo más interesante son los datos de color, por supuesto. Primero, el actual gobierno, Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, nos endeudó. En deuda en títulos públicos en 30 mil 200 millones de dólares, pero en deuda las famosas Lelix con las que Alberto Fernández le iba a aumentar la jubilación a los jubilados, hecho que nunca ocurrió, hay otros 20 mil millones de dólares adicionales, o sea, Alberto Fernández se endeudó a los argentinos en 50 mil millones de dólares. En dos años. Pero para, en un poquito menos de dos años. Menos de dos años. Pero para que lo entendamos, nos endeudó en, en, escuchate esto, en 83 millones de dólares por día. En 3 millones y medio de dólares por hora es lo que nos endeudó el gobierno de Alberto Fernández. Así que, me parece una tomada de pelo que nos sigan diciendo que el único gobierno que endeudó a la Argentina fue Mauricio Macri, que por supuesto nos endeudó, pero hay que entender también que la deuda que reestructuró el ministro Guzmán el año pasado, parte de esa deuda es la que el kirchnerismo ya había reestructurado en el 2005 y 2010. Claro, claro. O sea que los estafaron a los, en tal caso, a los acreedores dos veces ellos mismos. Así que hablar de la deuda que solo fue deuda de Macri, la verdad que es una falta de respeto cuando la historia de la deuda externa argentina viene desde 1824. Así que, la verdad que culpar a Macri de todos los males podrá tener la culpa en algunos, pero la verdad que en el de la deuda no es algo para achacarle a Mauricio Macri que si bien, te repito, endeudó al país 3 de cada 4 dólares en los que se endeudó Macri fue para pagar deuda anterior. Así que, hasta que no entendamos que los gobiernos populistas que gastan más de lo que tienen son los que se endeudan, porque acá hay que decir eso, la deuda es hijo o hija del déficit fiscal, es de que los estados gastan más dinero del que tienen. Así que, no hable más de deuda, señora vicepresidenta, porque no conoce el tema, porque no conoce los números o porque se los pasan mal y porque la verdad es que los datos que te estoy dando, Alfredo, y con esto te cierro el tema deuda, quiero contarte que los saqué del propio Ministerio de Hacienda, del propio Ministerio de Economía, así que, la propia presidenta puede abrir la computadora, esa que le gusta tanto a ella de conectar igualdad, meterse en la página del Ministerio de Economía y va a encontrar todos los datos. Inflación, bueno, tema... Lo dejamos para después, porque no quiero irme tarde a la tanda, pero, por supuesto que vamos a ir a preguntarte lo de la inflación en un ratito, después de brevísima pausa, seguimos con el doctor Rubin, con Manuel Adorno y por supuesto con Patricia Burrich, enseguidita no más. A la hora de renovar el parque automotor, piense, piense solo en el especialista, Navidad Mercado, subastas online. Superamos cualquier oferta de narajas antiguas, modernas y brillantes de todo tipo. A la hora de vender, consulte con los que saben. Experiencia, confianza, trayectoria y seguridad. Jorge Smoak, el valor de tratar con un experto. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Córdoba te ama a vos. Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Son solo seis pasitos. A la suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ser parte. Llevando dos iguales en Lays, Pantén, Lava Vajillas Sif y en todas las conservas de pescado. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto. Hablemos de otra cosa. Un mano a mano para conocer el lado B de las figuras más importantes del país. Con Pablo Sirven. Los viernes a las 23 en La Nación Más. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperamos. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, ¿no? Pero en realidad es una red. Conectando prácticamente a todos. Con todos. Puede abrir tus ojos como una taza de café. Y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conoce Visa. Una red que trabaja para todos, en todos lados. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. ¿Te cansaste de sufrir frío en tu casa? Y Sober. El mejor aislante para tu hogar. Del viernes al martes en Disco y Jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de jabón para la ropa, pañales y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas, saladas, chocolates y capilares. Además, 6x5 en Leches Funcional es la Serenísima Larga Vida por un litro. Nueva línea de design. Colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. En Easy cumplimos 28 años y nuestros descuentos son una fiesta. Del 11 al 16 de agosto hasta un 30% en calefacción y aires acondicionados. Hasta un 40% en muebles de interior y 4x3 en puertas, ventanas y accesorios. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy, haciendo más lindo cada rincón. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Simons, descansa en primera clase. En el área rural de Impacto Inmobiliaria, nos dedicamos a la comercialización de campos, chacras y granjas, 011-4815-8861, www.impactoinmobiliaria.com.ar Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre. Recorres caminos difíciles. Necesitas una Nissan Frontier. Nissan Frontier, con adjudicación asegurada en la cuota 4. Nissan Plan de Ahorro, un plan transparente. Así como vos es tu casa. Cálida, con carácter y muy disfrutable momento a momento. Y así como vos y tu casa, es Peirano. La grifería creada para acompañarte en tu modo personal de ser y de vivir. Grifería Peirano. Así como sos. Del viernes al martes en disco y jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de escabón para la ropa, pañales y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas, saladas, chocolates y capilares. Además, 6x5 en leche funcional es la serenísima larga vida por un litro. ¡Hola, Leo! Tanto tiempo. ¿Es problema de local, no? Sí, bueno, la verdad que sí. Antes de local nos costaba mucho, no aparecían los espacios, esto no resultaba chico, estábamos incómodos nosotros, incómodos de la gente. ¿Cómo hicieron? Entramos al Banco Ciudad, sacamos un préstamo Pymes y ahí nos agrandamos. Bueno, ahí aparecieron los espacios, otra dinámica, la gente con otra comodidad, nosotros también. Mirá, mirá lo que es esto. Parece el Bernabéu. Felicitaciones, Leo, y gracias. No, gracias a la ciudad. Entra al ciudad, vení al Banco Cetebanca. Tenemos nuevos planes. Entra a toyotaplan.com.ar y llévate tu Toyota en cuotas. Toyota Plan, un plan distinto. Ni siquiera Dios me da consuelo hoy. Mataron a mi compañero de fórmula. ¿Qué es lo que quiere? ¿Resolver un magnicidio o revolver trapito sucio? La pastora miente. Te garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio. ¿Hasta dónde te tienen engrampada con lo de tu firma? Renuncia a la política. Te juro que a Jonathan lo envió Dios. Bueno, como todo diario que se precie de tal, tiene un dibujante, tiene humor, tiene algo de talento como es lo de Nick. Fíjense este chiste de Nick. Nosotros recibimos un país con una gran desigualdad y logramos terminar con eso, dice Alberto. Ahora estamos todos mal por igual, ante el asombro de Gaturro y ante un cronista que está tomando nota. Manuel, te pido que me cuentes qué pasa con la inflación, hacia dónde vamos con el número que se ha conocido hoy. Bueno, Alfredo, cortito, como para que la gente tenga el dato de hoy de las 4 de la tarde del INDEC, 3% de inflación para julio, dato oficial, 29,1% de inflación acumulada en el año. Si hay algo que hace rápido este gobierno es cumplir con sus metas. La meta del 29% del ministro Juan para todo el año la cumplió en julio. Sí, pero Alfredo, desde el principio del año todos sabíamos que la meta era incumplible. Y bueno, finalmente la incumplieron o en tal caso llegaron mucho antes de tiempo a la meta. Por encima del 50% de la inflación de los últimos 12 meses, lo único que tengo para decirte, Alfredo, es evidentemente algo no está funcionando. Y me parece que es momento de que empecemos a rever qué hacemos con la economía argentina y dejemos de echarle la culpa a los empresarios, a los especuladores y a no sé cuánta gente más que este gobierno le echa la culpa como responsable de todos los males que ellos mismos generan. Le quiero pedir un video de Cristina, un fragmento del discurso de hoy que quiero compartir con Luis Majul, al que estoy saludando porque ya está obviamente al frente, a la cabeza de su poderoso equipo deportivo, periodístico de voces, equipo deportivo. Hoy vamos a hacer jueguitos, hoy vamos a hacer jueguitos porque viene Guadalupe Vázquez. Ah, buenísimo, que ha sido la autora de la conquista para seguir con términos futboleros, ¿no? Y tenemos una información de último momento que ya vamos a compartir con ustedes. Ahora, Alfredo, obviamente, no te voy a quitar mucho tiempo, pero nosotros, no te quiero incorporar, vos cada uno hace lo que quiera, nosotros vimos morir a nuestros parientes, obviamente, Johnny Viale, a Mauro, yo nunca me refería a esto porque aprendí con la pandemia que todos somos muy chiquititos, todos somos muy chiquititos, pero mi mamá murió contagiada de COVID y tuvimos mucha dificultad para despedirnos. Yo fui el único que la pude despedir por gentileza de los médicos del Hospital Italiano. ¿Solo vos? Solo yo. Y no hablemos de mí o de muchas personas como yo. ¿Vos sabés, Alfredo, los médicos y las enfermeras que estaban laburando en esas condiciones? ¿Cómo jugándose la vida todo el tiempo, a destajo, sin dormir, para que después nosotros veamos esa foto impúdica, esa foto impúdica de 12 personas con una chiquitita? A ver, con una chiquita de, no sé qué tendrá, 9 años, ahí está. ¿Qué hacía la chiquita de 9 años sin barbijo? Sin, por lo menos, lo que se veía en esa foto, sin ninguna ventilación. Y como respuesta a la foto anterior que publicamos acá en Voces, que mostró Eduardo, toda la respuesta era, de nuevo con el famoso tema de la fake news, porque no pueden ni explicar por qué hacen lo que hacen. ¿Vos sabés que el mismo día, Alfredo, el mismo día, vino Fernando Carnota con la novedad, ese mismo día que cumplía Anio Fabiola y festejaban así, a Macri, que estaba volviendo de Paraguay, lo perseguían e iban los móviles de Malvinas y daban vueltas y daban vueltas para saber si se movía un centímetro de su casa de los abrojos. Increíble. Eso hacían estos inmorales. Olvídate, Macri. No, por supuesto, por supuesto. Lo que tiene que ver con esa doble moral, con esa casta, como hemos hablado en tantos temas, lo reflejan en esto, que son los más dolorosos de todo. Patricia, simplemente te agradezco y un cierre de una línea de todo esto que está pasando en la Argentina. Yo creo que esto nos pone en una situación en la que la ciudadanía tiene que pensar que no somos iguales. En todos los distritos que gobiernan Juntos por el Cambio, no hubo vacunatorio VIP. Nosotros no nos colamos en la cola. Nosotros hicimos las cosas con profesionalismo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en Mendoza, como en Corrientes, como en Jujuy. No hemos tenido una sola denuncia de este tipo de cosas. Y eso hace la diferencia. Eso hace a una ética del poder versus una inmoralidad del poder. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, doctor Rubí, ten a Manuel Adorni. Luis, pasamos.